¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video en estos días de daily vlogs. Yo estoy un poco perdida, ya yo he grabado tanto y he editado tanto que yo no sé ni por qué día yo voy, ni si ya se acabó el mes, ni si no se acabó el mes, ni cuánto falta, pero hopefully como que todavía está dentro del vlog, del daily vlog. Si no, bienvenidos a un día en mi semana. Hoy es jueves, en verdad, es jueves 11 creo que es. Sí, jueves 11 de julio, pero ya casi van a ser jueves 12. Va a ser jueves 12 porque son las 10 y 14, o sea, faltan dos horas para que sean las 12. Y yo me tengo que ir a dormir. ¿Por qué? Porque mañana me voy para... Yo tengo... No sé si yo lo había dicho por aquí, pero si no, lo voy a decir ahora. Mi madre tiene una tía, o sea, ella es hermana de mi abuela, o sea, que es mi tía abuela, que vive aquí en Italia y tiene muchos, muchos años viviendo aquí en Italia. Y ella vive súper cerca. Bueno, ella vivía, cuando yo me mudé aquí a Milán, ella vivía súper cerca de Milán. Ella vive en el lago di Como, en Lecco específicamente. Y yo, o sea, como que la vi creo que una o dos veces y ya luego ella se mudó al lago di Garda, que tampoco está tan lejos de Milán, pero ella cita como a dos horas. El lago di Como, literalmente, está ahí que 40 minutos. Y bueno, el caso es que nos vamos, me voy a juntar con ella mañana y vamos a... Nos vamos desde el lago di Como al lago di Garda. O sea, que vamos a hacer un mini trip. Ella me va a enseñar muchísimos sitios que me dijo que está loca por enseñarme del lago di Garda. Y nada, me voy a pasar dos días con ella y eso va a ser mañana temprano. Mañana me tengo que despertar súper mega temprano porque primero me voy a hacer unos análisis y luego es que voy a voy a coger el tren para encontrarme con ella en Lago de Como. El caso es que quería empezar el video ahora. Pensaba empezarlo mañana a la mañana para explicarle todo eso. Pero dije, lo primero es que no voy a tener energía. Mañana tempranísimo. Entonces, para poder hablar con una cámara. Entonces, dije, aparte, también quiero enseñarles esta compra que hice. Yo fui ahorita a una tienda que hay aquí en Milán. No sé si en Europa entero o si en Italia solamente. No sé. La tienda se llama Tigota y básicamente es una tienda que vende muchos productos. O sea, productos de la casa, de limpieza de la casa, de limpieza del baño, de... O sea, como que tú te vas a encontrar ahí todos los potes habidos y por haber para limpiar algo. Entonces, también tienen un área de bebés, tienen un área del cabello, tienen un área de... O sea, tienen muchísimos potes. Literalmente es la tienda de los potes. Y también tienen cositas así como esta que son... Esto es una caja. Una caja para organización. Y cuando lo vi, lo primero que me vino a la cabeza fue, necesito. ¿Por qué? Porque señores, déjenme enseñarles. Ya. Tengo parte de las cosas ahí. Porque lo voy a organizar. Pero ustedes ven eso ahí arriba. Ay, me están llamando. Miren a mi novio vlog. Hi. Hola. Te pusiste... Te pusiste incómodo. No. Espérate, déjame decir algo que estoy diciendo en el vlog antes de que se me olvide. Ustedes están viendo eso de ahí. Todas esas carteras es un dolor en la cabeza yo tener que buscar algo ahí arriba porque es demasiado alto y siempre se me cae todo arriba. Entonces yo voy a tomar asunto en el tema y voy a organizar eso con lo que compré que les dije. Entonces, acompáñenme. Bueno, señores, ya. Lo arreglé así. Por ahora, en esta caja están todas mis carteras. Ahí está mi mochila. Otra cartera que tengo como que es más grande, que no cabía ahí. Y mis sábanas. Y aquí un reguero de bolsas y cosas que no... Que la uso como para que ellos llevan cosas así como... Bolsas de esas de las que son como de tienda, que son como madurita. Esas. Y ya. Ahí arriba todas mis cosas de frío. Mis maletas. You know the drill. Sentir que me estresé un poco haciendo eso. Pero ya me siento un poco más tranquila de que lo terminé. Ahora voy a seguir editando el video que va a subir mañana y pasado. Que estoy editando dos videos juntos porque obviamente voy a durar dos días fuera. Y no me voy a llevar mi computadora ni nada. Y tengo que hacer mi bulto de estos días y eso sí que... That's what I'm gonna do now. Nos vemos mañana. Para empezar la aventura. Buenos días. Señores, me estoy quemando. Bueno, ya no. Ya como que estoy volviendo y sí. Son las 8 y 59. Vamos a las 9 de la mañana. Y estoy aquí en mi parada de tren. Que voy a Leco. Ahí es que me voy a encontrar con mi tía. Como les dije, Leco es una parte del lago de Icomo. Y vine a una parada de tren. Porque me estaba haciendo análisis. Ya me quité la cosita, pero... Ajá. Me hice mis análisis. Y cerca del sitio de nuestro análisis está una parada del tren que yo... O sea, como una estación que tú puedes salir fuera de la ciudad. Como de los trenes que salen fuera de la ciudad. Pero yo nunca la había cogido. Y no los recomiendo. Yo creo que no lo volveré a coger también nunca más. Porque es muy sketchy. Como... Lo primero es que al aire libre nunca había ido a una estación que fuera así. Pero también, eso no es lo peor. Porque en verdad, cuando tú vas al lago de Icomo, las estaciones son así al aire libre. Pero... Esta... No sé. Como que la gente extraña. Había unos señores ahí sentados. Muy extraños. Se sentaron atrás de mí. Yo estaba como parada. Y ellos... Decía, había unos señores que estaban sentados atrás de mí. Y yo estaba parada. O sea, yo estaba parada. Y ellos se fueron a sentar atrás de mí. Y yo estoy como mi celular. Terminando de comprar mi ticket. Porque no lo había comprado. Y ellos dicen... Están hablando entre ellos. Y que mira, así son muy bonitas. Así también me gustan. No sé qué. O algo así. Y ellos lo dijeron en español. Tal vez ellos pensaban que yo no hablo en español. Y yo me volteé y como que me quedé botón. O sea, era una pareja. De unos señores. O sea, literalmente señores. Como de 40 o 50 años. No lo sé. Pero sí. Me haría mucho miedo. Y me vine aquí a un sitio donde no había nadie. Pero ya. El tren llega como en 4 o 5 minutos. Entonces. Let's see. Ahora vamos cuando vaya de camino ya. Vamos a ver. 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 He estado MIA, señores, porque estamos andando viendo diferentes pueblecitos. Estamos aquí en el carro, ya comimos, mi tía me hizo una pasta deliciosa y una ensalada. Y luego fuimos a beber un aperitivo, ustedes vieron el videito, creo que lo grabé, ojalá y lo haya grabado. Y ahora estamos literalmente viendo pueblecitos y pueblecitos y es bello, porque como entré a la montaña y no me ha parado en algunos. Y ya mañana sí vamos al lago propiamente a andar por ahí. Vamos a montar. Venía con la y las amigas mía y un grupo se bañaba. ¡Chin chín! ¡Dale! Tírame una senza a la yaca, venme venuta a la yaca tú, ¿verdad? Ven, mete las... ¡Mmm! ¡Buenos días! Ya me desperté, señores. Dormí muy bien, descansamos. Y hoy es otro día de aventuras, vamos a ver a dónde vamos hoy. Creo que vamos a coger un bote, no sé, porque todavía están como decidiendo si van con el bote o se van ahí manejando. Y vamos a ir como a otras pueblecitos, ciudades, no sé, creo que son como pueblecitos del lago de Igarda. Y... ¡Yes! ¡Let's go! Voy a comer algo ahora, a desayunar y nos vamos. Me quiero beber un cafecito por ahí en uno de esos pueblecitos. Porque necesito, yo, 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 yo lo merezco, ¿vale? ¡Ay! Miren, miren la vista de dónde nos estamos quedando. Realmente, esta es nuestra... ...ventana. ¿No quieres ver? No. Lo único que estoy viendo, que hay aquí como una nube. Je, que se ve peligrosa. ¡Miro casquete! ¡No! ¡Trabajo una amiguita mía! ¡No! 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 Tengo lo mío, yo, al Papa lo que es del Papi, al César lo que es del César. la vuelta mira que hace son dos heridos porque la niña pensando no está igual que tú he visto que voy a echar una aquí son tres puertas la plaza de pueblo pero yo tiraría tantos gritos en el otro lado señores tía está asustada de subir allá arriba díganle algo por favor que eso no es nada vamos para adentro yo creo que aquí adelante mejor no aquí porque yo sé que tú tienes que darle al borde y no premio repulsante ah pues no le dé entonces a nada ¿de dónde me voy a poner? ponte aquí ay dios mío vamos para allá lo lograste lo logré ¿cómo se siente? dígana Baby, I really wanna get to know you right this time Give me the pieces, it's all I need, babe, yeah I wish that you would get me inside I've been waiting for the longest, I've been waiting for the moment All night, yeah I've been waiting for the longest, I've been waiting for the moment All night To get inside your mind Baby, we can start getting a little taste Spinning around just so I can see the cake Baby, running back, think I lost my place Gotta slow it down, know it ain't a race If I go too far, girl, don't hesitate To put me in my place, to get in my face Yo no les había hablado, pero No sé si ustedes me pueden escuchar con esta brisa Porque a mí se me dañe Se me perdió mi cosita de la brisa del micrófono Entonces, déjame en verdad llegar Y después les voy a hablar I think I found it with you Didn't even see this coming All so sudden, I was sitting here touching Spent my whole life looking for nothing I think I found it with you I've been waiting for the longest I've been waiting for the moment All night Yeah To get inside your mind I've been waiting for the longest I've been waiting for the moment All night All night To get inside your mind You know how it goes After night After heart Hey señores, ya sí puedo hablar Porque ya no hay brisa Lo que les iba a decir es que Ahorita donde estábamos primero Que fuimos con el funicular Arriba y todo eso Eso es Riva del Garda Se supone que es La ciudad En donde empieza el Lago del Garda Más fanhacks del lago Es que ese es el lago más grande de Italia No el Lago Maggiore Se llama Maggiore Pero no el Lago Maggiore Es este Y nada Ahora estamos aquí Llegamos a Marches Marchesine 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 Creo que se dice Y nada Vamos a comer Y a pasear Y a disfrutar Y les voy hablando Más adelante El nuestro luchito Se ha pliado Nosotros tengo que la forma No se ha ganado un ruido Sí La mía la así Y la de barate No, no tiene que de barate Ella sube Un año no No hace hija Y la de barate Mi robo Así No Y el que Quizás mal David O Entonces miren esto es una mata de alcaparas. Miren las alcaparitas y vienen de la roca. O sea, what? What? Y miren la mata de mandarinas. Bellas. Huele el limón. Ya, aquí estamos ahora. Caminamos un rato aquí por Malchecine. Pero es con S. ¿Pero por qué se dice Malchecine si es con S? Malchecine. Malche, porque la C de casa se pronuncia como C. Ah, dices C primero. Malchecine. Malchecine. Y ahora nos sentamos un rato porque tenemos mucho calor. Aquí estamos. Y yo quería un tiramisú, pero el sitio donde comimos como que no me inspiró. Vamos a ver ahora si de camino otra vez al bote encontramos un tiramisú que voy a hacer para comprar y seguir caminando. Vamos a ver cómo nos va con esa aventura. Miren, ahí alguien tuvo su bebé. Y es un varón. Aquí a los italianos les encanta decirle a la gente lo que están haciendo, pero como de forma callada. Qué lindo este restaurante, miren. Qué bello. Qué bello. Qué bello. Qué bello. Sí, están en Malchecine. Se llama Malchecine. Se llama. Sí, tratorias. Caligueri. Está cute. No sé si está buena, pero está cute. Ya no voy a perder la barriga. Lo encontré. Y está buenazo. Esa gente que van a ir a esa playa, de dónde vienen. Les enseñé, pero me acabo de comer. Comen buen gelato. Delicioso. Los Rives. El tiene en el... Señores, yo... Ustedes vieron que venimos un aperitivo. Mi tía me ha estado llevando a como sitios de gente que ya conoce. Fuimos a ver un aperitivo en ese sitio que es como de alguien muy cercano a ella. Y ahora vinimos a un pueblecito súper medieval. Y todo está tan callado que me da un chiste mía, en verdad. Pero vinimos a este pueblecito que está en una montaña, señores. O sea, nosotros durábamos subiendo y subiendo y subiendo. Y era así. O sea, todo el tiempo di que subiendo. Bueno. Yo como que me voy a devolver porque aquí... Eso da miedo. Bueno, el caso es que el hijo de ella menor vive aquí. Y trabaja aquí. Y vinimos a visitarlo. Porque ellos tienen como un bar. Bueno, yo me voy a devolver otra vez. Oigo como una cascada. Pero está muy oscuro. Miren. Y como que no. Como que no, como que no. O sea, pero mira, está como súper lindo. Por ejemplo, los nombres y las cosas están lindos. Pero bueno, el caso es que vinimos aquí. Yo tengo un dolor de cabeza. Desde ahorita como al final de la tarde. No sé si fue por el calor que cogimos. Yo he tratado de beber muchísima agua. Pero no me ha ayudado. Pero tengo un dolor como en los ojos. Entonces siento que es porque no he usado mis lentes en mucho tiempo. Pero sí. Aquí estoy. Y vamos a ver ahora un prosecco. Y luego para la casa. Necesito dormir. Tengo demasiado dolor de cabeza. Por eso no quiero bañar. Todo el sudor. Quitármelo. Pero eso es lo que vamos a hacer. ¡Dios! Señores, ya reviví. La que no está reviviendo en mi cámara. Que le queda muy poca batería. Pero vamos a ver si me da para por lo menos esta mañana. Yo me voy ahorita a las 3 de la tarde otra vez para Milán. Y decidimos que venimos temprano a conocer uno de los... Obviamente me falta por conocer muchísima parte del lago de Garda. Porque es gigante. Y hay muchísimo pueblo. Pero en verdad hemos conocido bastante. Hoy estamos en Limone. Que es uno de los pueblecitos. Yo diría que ciudad. Porque en verdad es gigante. Como más importante es de aquí del norte. Porque yo estoy ahora mismo en el norte del lago de Garda. Cuando vinieron mis padres. Yo conocí con ellos la parte sur. Porque yo estoy sufriendo y no tengo los lentes puertos. No, ninguna turista te ves linda y ya. Pues sí, con mis padres conocimos la parte sur. Y ahora estamos conociendo la parte norte. Y vamos a desayunar y a bebernos un cafecito ahora. Porque lo necesito. Necesito un cappuccino. ¿Ok? Muchas gracias. Y miren que hermoso se ve. Hola. Os quiero. ¿El ceboll? Dicen espagnetti. Si, si, si. Es por esto. Si, es cierto. ¿Quieres sentarte acá? Estás por la suera. ¡Suscríbete al canal! 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 trabajo en tal sitio se muda y así una vez se mudó ella tiene una historia súper larga porque ya también se mudó por su esposo a un sitio y que no se quiere después separar el caso es que ella duró mucho mucho tiempo viviendo en el lago de garda en riba del garda donde ustedes vieron que yo estaba entonces por esa zona el caso es que ella después de un tiempo vive recientemente creo que tiene como cinco o seis años viviendo en el eco donde yo fui a esperar a que ella me recogiera que es en el lago de como y está súper cerca de aquí de milán entonces se supone que iba para el eco a reunirme con ella ella me dijo a mí que el viaje era de un día para otro ella me dijo no puede ser de un mismo día o sea que usted devuelve el mismo día porque en verdad es más lejos a dónde vamos y yo te quiero enseñar varias cosas y le dije no perfecto tía yo en verdad de vacaciones entonces yo me quiero estar juntas contigo vamos a ir de un día para otro bueno pues sucede y acontece que cuando estábamos allá y que ya estaba disfrutando el primer día no sé qué no porque tú no te vas mañana tú te vas el domingo y tú te vas después ella me dijo no cómo te vas ella esperaba que me fuera lunes o martes cuando esta que está aquí se quería ese que se pensaba ir desde el sábado o sea yo no llevé yo llevé mi computadora para editar un vídeo o para ir como que haciendo cosas porque en verdad de mis vídeos listos que señores se me cortó obviamente como sabía que iba a pasar la puse a cargar en lo que organizaba toda mi vida que estaba aquí en mi casa ya lo voy a enseñar ahora cómo lo organice todo me falta todavía unas cuantas cosas pero me estoy muriendo del hambre y me voy a preparar una ensalada en lo que les voy contando entonces básicamente señores yo no llevé absolutamente nada para quedarme un de semana entero yo llevé gracias a dios yo llevé ropa extra pero no con él con el pensamiento de quedarme sino porque no sabía qué exactamente ponerme porque yo hice la maleta de más cosas como el bultico que me iba a llevar lo hice súper tarde en la noche y no estaba como pendiente de las cosas que quería usar entonces yo dije tú sabes que yo no voy a pensar igualmente ropa y por eso llevé ropa extra pero si no no hubiese pasado yo voy a llevar mis dos ropas exactas que iba a usar yo llego a pensar por lo más cerca porque como que siento que no me ven el caso es que mi tía dice que ella que no que me quede que me quede y yo dije bueno yo no llevé ni el cargador de la computadora ni el cargador de mi celular el cargador de mi celular fue que se me quedó gracias pero el cargador de la computadora y dije no no lo voy a llevar porque no nada más un día para otro entonces al otro día yo vuelvo y mi computadora estaba cargada completa y dije ya cuando yo vuelva si está un poco descargadas ya en amo un día el caso es que me tuve que dar otro día más para no hacerles para no cansarles el cuento ahora el caso es que yo estaba ahorrando esa batería lo más que yo pudiese verdad yo llegó me llegan a llevarles y se supone que mi tren salía a las a las 3 y 4 de la tarde o sea literalmente a las 3 de la tarde por ende yo tenía que estar temprano en la estación porque aquí señores los trenes cuando quieren salen literalmente puntualísimo incluso me ha tocado trenes que salen y que un minuto antes y como que hermano en ese minuto y puede correr a la puerta y llegar pero bueno el caso es que yo empezamos a entrar a la ciudad de donde era el donde estaba en la estación a las 2 y como al lado y 57 o sea que faltaban como 5 minutos para que el tren se fuera super asustado de que no me va a dar tiempo nada yo he llegado y me despido ya súper rápido que en verdad que ya como que era un super la yo venía durmiendo en el carro entonces no venía hablando mucho y quería darle las clases y eso bueno y casi que yo llego ya si el tren no ha llegado el tren decía que estaba 5 minutos retrasado y digo bueno está bien 5 minutos estoy aquí esperando después 15 bueno 10 minutos más ok 30 y yo ahí en esa estación que no podía usar mi celular porque no quería gastar la batería no tenía mi computadora tenía un punto grandísimo está haciendo un calor que se estaba quemando esa ciudad y yo dios mío por favor llega tren aparte de eso señores ya lo que les quiero hablar no es divertido ser mujer o sea eso lo sabemos todas o sea ser mujer y literalmente vivir con miedo 24 7 y vivir en europa la verdad tengo que admitirlo es bastante privilegiado de mi parte que ahora yo vivo aquí pero como quiera yo soy una mujer sola en un país que no conozco dónde estoy ahora cosa en ese sitio donde estaba yo no conocía nada aparte de que mi ya mi tía estaba de regreso a su casa que estaba como 30 minutos 40 minutos más lejos de donde ella es de donde yo estaba o sea un tiempecito en general yo no me sentía muy segura en esta estación y yo estaba loca que llegar a ese tren el caso ya para no cantarle el cuento el tren llega todo bien en el en el tren yo voy señores sudando mal o sea mal porque nació un calor grave y no había aire ni nada whatever el caso es que llegó a estas el caso es que como el tren llegó 30 como 40 y pico de minuto más tarde yo tenía que hacer una un cambio de tren para poder llegar a mil años en verona o sea yo tenía que ir de donde yo estaba que era 30 por si quieren saber desde 30 a verona y de verona tenía una hora para esperar el próximo tren que era milán o sea tenía que hacer ese cambio como era nada más una hora de cambio y mi tren se demoró 47 minutos extra ya cuando yo vine a llegar el caso la que 20 cuando se fue el tren de verona a milán que yo tenía que coger todavía me faltaban 20 minutos para llegar a verona y aparte de esos señores aquí en italia se los digo por si ustedes vienen en algún momento de su vida que espero que si lo hagan porque de verdad que ustedes saben que llamo italia aquí en italia cuando tú coges un tren tú tienes que validar tu ticket como tú lo validas si tú lo compraste online tienes que darle online a check in como que a check in a tu tren bueno yo con el calorazo con el estrés de que se me iba a perder el otro tren que no sé qué a veces me olvidas de check in y yo dije mira quien hace a mí me 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 cogen nada más por yo no hacer check in aunque yo tenga mi tiki todo me da una multa y ahora no me dieron la multa no me lo dieron todo bien todo salió perfecto solamente quería decirles la profecía que yo pasé de que yo iría en ese tren ya después cuando llegué a ver una verona estaba lleno de gente en la terminal porque obviamente había gente de mi tren que también le pasó lo mismo que iba para milán y estaba como viendo cómo era que se iba a ir la fila para servicio al cliente de la línea de trenes que yo me iba estaba lleno de gente yo tuve que que hace una fila larguísima para que ya me dijera con el próximo tren que salía como en 20 minutos yo rapidísimo que a comprar un agua que no tenía una sed que me estaba muriendo de todo el sudor que sude en ese tren de verón de 30 a verona y nada todo ese proceso todo salió bien después todo perfecto literalmente el tren de verona a milán si ya fue tenía aire fue súper más relajado y yo iba tranquila ahí pero cuando les digo que mis niveles de estrés estaban muy altos si lo estaban y yo sé que eso me se me va a reflejar en mi cara en los próximos días entonces ustedes me ven con una pinilla ya ustedes saben por qué pero ya señores simplemente le quería terminar el blog con esa historia para que vean que no todo lo glamuroso que se ve en redes sociales es así tan glamuroso quisiera que todo fuera así verdad pero no también se pasan sus luchitas y esa lucha yo sé que obviamente no es nada comparado con la lucha que de verdad pasa mucha gente solamente diciéndoles que no todo lo que brilla es oro y nada que los quiero mucho gracias por ver este vídeo ya estoy aquí terminando de prepararme mi ensaladita tengo mucha hambre y quiero tengo que editar el blog que va a subir mañana porque estamos activos con estos daily blogs y nada quiero hacer también una un horario de esta semana porque tengo muchas cosas que hacer y quiero hacerla a la hora que es y todo quiero seguir haciendo mis ejercicios todo bien entonces mañana nos vemos los quiero mucho gracias por estar aquí y nada bye chao